¡Hola YouTube! Espero se encuentren muy bien. En este video les mencionaré algunos datos que probablemente desconocían de la pizza. Así que comencemos con la información. Contrario a la creencia popular, la pizza en realidad fue inventada por los griegos, los cuales solían comerla con aceite de oliva, papas y vegetales. La pizza en realidad no incluía queso ni salsa de tomate dentro de sus ingredientes, y fue sino hasta 1889 cuando en Italia se comenzaron a incorporar estos ingredientes como parte fundamental de la receta. Sábado por la noche es el momento de la semana en la que más pizza es consumida a nivel mundial. Más de 5 billones de pizzas son vendidas anualmente en todo el mundo, y Domino's Pizza es la cadena con mayor número de ventas en todo el planeta. Las pizzerías representan más del 14% de todos los restaurantes en el mundo. Aproximadamente 35% de todas las pizzas ordenadas a nivel mundial cuentan con pepperoni como uno de sus ingredientes. La pizza más popular en Japón está compuesta a base de calamar, mayonesa, papas y tocino. La pizza más cara en el mundo en la actualidad puede ser comprada en el restaurante Ninos Bellissima de la ciudad de Nueva York. La pizza mide 12 pulgadas de circunferencia, cuenta con ingredientes como langosta y calamar, y su precio es de $1,000 dólares. En el año 2004 una pizza vegetariana fue ordenada en Australia a una pizzería en Inglaterra. Increíblemente, la orden recorrió más de 10,000 millas durante más de 18 horas y fue entregada en la puerta de quien la pidió. Lorenzo Amato y Luis Piancone fueron los creadores de la pizza más grande del mundo en 1987. Esta gigantesca creación cubría 10,000 pies cuadrados, pesaba más de 45,000 libras y fue cortada en 94,248 deliciosos pedazos. Estos fueron algunos de los datos más curiosos que pudo averiguar sobre la pizza. Déjenme saber en los comentarios sobre qué otra empresa, persona o producto les gustaría ver en esta serie. Si te agradó este video no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video de Sticky Tech.